Música Hey gente como estan aqui Random Mexican Gamer teniendoles un nuevo video de bueno llamarlo guia competitiva se escucha algo preguntuoso y arrogante asi que vamos a utilizar se va a seguir llamando el video pero realmente no es una guia no les estoy enseñando nada que probablemente no sepan tal vez algunos si pero el punto es que estos videos son para no se ayudar a algunos de ustedes que vean el video a tener un poco mas de visión sobre como pueden utilizar algunos pokemon me consta que hay algunas personas que siempre se casan con un set de un pokemon porque les sirve pero una de las cosas mas importantes dentro del pokemon competitivo es la versatilidad de un pokemon hay pokemonos que simplemente no tienen versatilidad como digamos Jolteon no hay mucha versatilidad y por lo general te lo vas a encontrar specs, life orb, focusage, cosas por el estilo pero que salga de los mismos 4 o 5 ataques es muy poco común te encuentras un Jolteon y sabes como manejarlo en cuanto lo ves pero cuando te encuentras a un pokemon como el que vamos a cubrir en este video viene siendo infernape lo primero que te vas a pensar es que tipo de infernape es este y claro te puedes dar mas o menos una idea dependiendo de como este conformado el equipo del oponente si lo tienes enfrente pero de todos modos aquí tengo unos 6 sets simplemente 6 porque no quiero hacer el video demasiado largo de por si estos videos me salen un poco largos pero de todas maneras con la información que aquí les comparta que claro algunos ya se lo van a saber pero puede que otros apenas estén comenzando en el competitivo y no tengan mucho conocimiento con esta información ustedes pueden expandir y pues crear sets diferentes propios y esto es lo que me gusta también la versatilidad de un pokemon te ayuda dependiendo de lo que necesite tu equipo puedes cambiarlo entonces puede que a una persona no le sirva tanto un ataque específico y si piensas sabes que ya tengo alguien que me da esta cobertura con otro pokemon del equipo vamos a cambiarle este otro ataque que por lo general se ve y así la gente cuando lo espere no se se va a llevar una sorpresa saben a que me refiero entonces vamos a ver a infernape ahora infernape es a mi parecer el starter mas versatil de todos por los stats que tiene y claro muchos pueden decir no pero blaziken es mejor dije versatil no útil y básicamente yo creo que infernape es más útil que blaziken si le quitas el speed boost verdad y de todas maneras con speed boost blaziken tiene acceso a varias cosas que blaziken no tiene que lo hacen a ojos de muchos mejor como son prioridad y acceso a las rocas y esas son cosas que le suben en muchos niveles como sea vamos a hablar un poco de los stats de infernape aquí los tenemos enfrente entonces podemos ver que infernape es un starter mitad fuego mitad fighting por cierto si son nuevos a este tipo de vídeos en mi canal o a donde lo esté subiendo yo manejo los nombres en inglés porque no conozco los nombres en español yo estoy jugando pokemon desde los 8 años siempre soy en inglés y no me acostumbrado a español así que si no se lo saben ustedes en inglés lo siento ahí está google no voy a buscar todos los nombres en español y en inglés para que el vídeo dure el doble así que firefighting las dos habilidades que tiene es son muy útiles para blaziken y esto es esto es algo que no nos sucede demasiado con los starters como digamos por ejemplo swampert que una de las habilidades es básicamente inútil pero blaziken iron fist y blaze ambos pueden servir sirven bastante más bien y también podemos escoger la que queramos dependiendo del set que vayamos a utilizar de los movimientos y de todo eso ahora vamos a ver los stats como les dijo como les dijo como les dije este porque ahora es muy versátil teniendo exactamente la misma cantidad de de base en ambos ataques con 104 y una velocidad 108 esto también es muy importante porque al tener en esos tres stats aunque sea por un por muy poco pero que tenga stats más altos o mayores a base 100 eso ya le ayuda bastante y lo hace de un pokémon que podría ser decente si tuviera digamos 95 que todos más un pokémon con base 95 de algo puede hacer mucho trabajo a tener más de 100 eso ya lo convierte en una en una amenaza por muchos aspectos ok las defensas base 71 en ambas realmente no es un poco muy vulgui que digamos incluso teniendo base 76 en hp que es extremadamente alto para un poco montan rápido pero como sea ahora voy a hablar de de los movimientos más útiles bueno no más útiles voy a hablarles hablarles más bien o darles una lista de todos los movimientos que se suelen ver más en los sets y hay algunos que se van a ver más que otros eso es obvio pero cada uno de estos movimientos puede ser útil dependiendo de lo que ustedes necesiten entonces recuerden nombró en inglés porque nombró en español tenemos close combat, muck punch, flare bullets, taunt, earthquake, solar beam, flamethrower, fire blast, rock tomb, overheat, focus blast, stone edge, calm mind, sword stance, nasty plot, bulk up, poison jab, rock slide, grass nut, u-turn, fire punch, thunder punch, fake out, counter counter, power punch, endeavor, gunshot, stealth rocks y vacuum wave ahora todos los nombres que todos los movimientos que les dije están todos englobados no los separé por nada y en todos esos nombres vienen movimientos de tutor de todas las generaciones pasadas que se pueden conseguir movimientos de huevo, movimientos que aprende solo y si básicamente eso es todo creo que no existe infernips con movimientos especiales de evento así que después de decirles todo eso voy a compartir unos 6 sets algunos bastante comunes otros no tanto otros que se ven un poco menos pero les digo estos sets ustedes los pueden modificar los pueden cambiar los pueden hacer lo que quieran no les estoy diciendo que utilicen estos estos infernips así como los tengo yo es nada más para que se den una idea y les vuelvo a repetir oh los repito eso sonó redundante como sea les repito ustedes cambien el pokemon como se adapte mejor a su equipo no hagan bueno si están haciendo el equipo a base a base de alguien no lo cambien todo nada más porque quieren utilizar un infernip y no les gusta uno de estos sets cambian los ibis cambian los movimientos cambian la habilidad cambian el objeto a como mejor se acomode porque infernip es uno de esos pokemonos que por lo general dan problemas ahora vamos a ver uno de los más comunes el set life orb life orb con iron fist y bueno iron fist le da una un incremento de daño se multiplica por punto 20 si no me recuerdo y por punto 2 el daño que hagas con movimientos que tengan punch en el nombre mac punch y fire punch ambos son movimientos de stab mac punch tiene aparte también prioridad thunder punch es como un movimiento de cobertura para poder pegarle a los pokemon tipo agua y close combat porque pues digo no consigue el boost de iron fist pero de todas maneras es un ataque extremadamente fuerte que aparte consigue el stab y el life orb así que pocas cosas disfruten cambiar en contra de un close combat de este sujeto con life orb los ibis son bastante regulares bastante fáciles de de poner ibis máximos en velocidad en ataque por lo general vamos a buscar ponerle una una naturaleza o darle una naturaleza que le ayude a tener la mayor cantidad de velocidad posible ya sea jolly timid naive hasty no importa y les digo por lo general porque pues hay que aprovechar su muy buena velocidad base y para parchar un poco el ataque tenemos el life orb ahora vamos a movernos a otro set un poco más diferente es igual casi igual parecido igual con life orb pero este es ofensivo especial la gente por lo general utiliza el ofensivo físico pero el ofensivo especial puede sacar puede sacarle unos pedos a algunas personas porque no se lo esperan y este set le pega especialmente fuerte a cosas como hipa o don como no se don fan que son débiles a cross no y que es un poco más pesados entonces claro hay que hay que saber si vale la pena quedarse a pegarle con un graso pero no pero de todas maderas es muy bueno tenemos flamethrower y vacuum wave ambos están vacuum wave tiene la ventaja de que también tiene prioridad entonces infernape no solamente tiene prioridad acceso a prioridad física con fake out y mac punch también a prioridad especial que también es stab con vacuum wave cross no como movimiento de cobertura y hidden power eyes porque pues esos dragones verdad esos pinches dragones como por ejemplo guard chomp y dragonite que por cierto hay que recordar que infernape es más rápido que guard chomp y en cuanto sepamos en cuanto nos damos cuenta que no es un scar chomp podemos mandar a infernape que la persona la otra persona diga no si puedo aguantar un close combat un lo que sea le vienes pegando con un pie de un power eyes cuatro veces efectivo y es un buen hit que yo básicamente a menos que sea un guard chomp muy especial como sea aquí tenemos la habilidad blaze porque porque no estamos utilizando ningún ningún ataque que tenga pancha en el nombre así que no vale la pena ponerle iron fist y si a base de life orb a base de ataques resistidos o de stealth rocks o lo que quieras llegamos a un punto en el que se active blaze los flamethrowers de este sujeto van a ser extra daño se va a multiplicar por 1.5 los daño que hacen los ataques de fuego y aparte siendo star y con life orb incluso golpes resistidos pueden dejar bastante mal parados a pokemon defensivos ahora vamos a movernos un poco más a los sets menos comunes vamos a ver el choice scarf este es especialmente peligroso porque con velocidad base 108 podemos si queremos ok perdón por ese corte pero me interrumpieron podemos si queremos darle a una velocidad que le suba ataque y le baje alguna alguna defensa como nori por ejemplo porque porque 160 sigue siendo bastante bueno y si lo multiplicamos por la choice card sería 160 por 1.5 le da una gran velocidad de 240 supera por mucho a alguien como jolteon y como les dije por lo general me gusta correr me gusta un poco más correr la mayor cantidad de velocidad posible para ser más rápido que otros scarfers pero de nuevo eso ustedes lo tienen que pensar tiene que ver la composición de su equipo y pues sí entonces por lo general yo suelo llevar digamos esto ahora choice card tenemos grass not aquí podemos ver que tengo una naturaleza que me quita defensa en vez de quitarme ataque especial y ustedes se pueden preguntar por qué es porque tengo atrás no igual si mi oponente ve que tengo fire punch close combat y u-turn probablemente vaya a asumir que tengo algún movimiento físico como último movimiento de cobertura pero grass not sigue siendo bastante bueno para pegarle a los tipo agua bulquis como no sea lobo mola no es muy pesado pero pues igual le puede hacer daño le hace más daño que incluso compas me imagino no recuerdo la verdad pero igual le puedes pegar muy fuerte a los pokemon que sean tipo agua tierra ellos llamó tipo lodo quagsire que es un dolor de cabeza la mayoría de las veces su amor que es extremadamente que puede llegar a ser extremadamente bulky seismito también entonces puede serles útil y turn porque pues un u-turn rápido es de hecho un u-turn lento es mejor pero de todas maneras esto les puede ayudar a ver si son más rápidos que cierto pokemon si no les conviene el match up y están no sé pensando en tal vez aguantar un golpe para ver si el oponente si es escarpo no y u-turn es muy buen movimiento eso es a lo que quiero llegar se nota que este es el tercer vídeo que hago y tranquilos conforme haga más vídeos van a salir mejor limón gracias a cross combat y fire punch aquí como como pues stops principales fire punch aquí si tenemos iron fist porque pues fire punch y si se preguntan por qué no tengo flare blitz o cosas así también se puede poner flare blitz no hay problema de nuevo flare blitz por lo general decido no correrlo por pues el daño de recoil pero es muy es buena idea sobre todo si tienes si lo tienes choice carfer con con una naturaleza positiva en ataque de esta cosa pega como el diablo y si están corriendo flare blitz igual y pueden correr blaze porque se están haciendo daño también ustedes mismos es un poco más fácil controlar el daño que recibes y ya vas a hacer vas a tener mejor manejado cuando llegas a blaze y cuando vas a pegar más como el diablo todavía con stab flare blitz con blaze activado ahora vamos a ver el otro lado el otro lado de la moneda un choice bandit este lo puse del otro lado pero bueno vamos a ver uno choice bandit aquí si este sujeto es lo que le llamaría un tactical nuke uno de esos que no te lo esperas creo que nunca me ha tocado enfrentarme a un choice bandit infernate y que bueno porque cosas como hipa o don como dumb fan que ya les había mencionado son derrotados en dos golpes dos flare blitz dos close combats de parte de un infernate con un choice band y son pokémonos que tú esperas que mínimo resistan tres para poder no sé contraatacar con un earthquake por ejemplo pero estas cosas como tienen este tremendo poder base claro cada uno tiene sus efectos negativos pero tienen ese tremendo poder base y con el choice band es esta cabrón aquí podemos meterle un poco más de cobertura con gunshot para pegarle los tipo planta en especial a los tipo hada digamos que su oponente tiene una sumeril no tiene nada con que pegarle aquí excepto esto y claro es mala idea quedarse en contra de una sumeril porque tiene acceso a prioridad stab super efectiva pero si prevemos un cambio y su oponente ya sabe que tienen choice band gunshot puede salvarles la vida ahora si vamos a ver otros dos sets un poco más de utilidad como se les llama son más de utilidad que de que para no sé partir madres digámoslo así pero de todas maneras pueden hacerlo entonces tenemos el lead el inferno y bleed fake out como movimiento prioritario tiene más tres en prioridad entonces es uno de los movimientos más rápidos para romper otras focus haces para romper sturdies digamos no sé hay que cuidar también el fico porque recuerden que hace que hace contacto y nosotros tenemos focus haces no va a ser muy buena idea pegarle con un fake out a un skarmory que probablemente tenga rocky helmet porque vamos a perder nuestra focus haces tenemos close combat overheat y stop rocks ahora este sujeto es un lead porque fake out le rompemos la focus a algún otro a algún otro lead ponemos nuestras rocas y eso es lo que me gusta utilizamos close combat o al menos esta es la manera en la que por lo general lo utilizo yo de nuevo si quieren utilizarlo ustedes diferente adelante le pego a alguien con un close combat bajo mis defensas focus haces todavía intacta de preferencia las defensas bajas me tengan con cualquier cosa digamos que me bajan hasta la focus haces se activa blaze y aunque no tenga que nada más tenga cuatro y vice en ataque especial o tal vez le ponga un poco menos o tal vez ni siquiera los cuatro de estos pero de todas maneras con blaze activado overheat stop blaze sigue siendo mucho daño y este sujeto se convierte en una en una amenaza mixta digámoslo así lo malo de estos son como les digo los estatus cosas como el rocky helmet y los entry hazards y también el también el clima cosas como la arena o el granizo que le puedan hacer daño entonces sobre todo los entry hazards porque eso es más común entonces si llevamos este tipo de infernape si queremos utilizarlo de esta manera es sería buena idea traer un defogger un rapid spinner que pueda quitar las rocas para que infernape pueda entrar con un punto de hp y de todas maneras seguir utilizando overheat que si va a seguir pegando como el diablo y vamos a ver el último infernape set de infernape que les voy a presentar aquí esto es uno de los que más me gusta porque también es uno de los menos comunes y la gente al ser poco como no se lo espera y lo suele poner en malas situaciones tenemos el infernape anti lead entonces este es el lead regular este es el anti lead tenemos tont bueno primero que nada también la focus a she plays tont para no permitir a los oponentes que pongan sus propios hazards pasada porque pasada porque es algo parecido a lo del lo del infernape anterior utilizo close combat me bajan mis defensas llegó a me pegan con cualquier cosa y con mis defensas debilitadas llego hasta con suerte un punto de hp pasada es un movimiento a no perdón que pendejos tengo façade estoy pensando en endeavour ahora sí perdón endeavour es un movimiento que le pega al oponente y lo baja o más bien baja su hp hasta el punto en el que tú tengas tu hp entonces con las defensas bajas muy probablemente te van a dejar hasta un punto de hp gracias a la focus ash utilizas endeavour y no importa que pokemon tengas enfrente salvo que sea un fantasma lo vas a bajar hasta un hp la multiscale de dragonite no importa no importa nada el problema es que es un ataque físico y un rocky helmet pues te va a desmadrar pero de todos modos endeavour puede causar muchos problemas sobre todo si guardas a este pokemon que como ya les dije es muy rápido si te lo guardas y cada vez que tienes oportunidad lo vas sacando y le forzas a tu oponente a pensar bueno va a utilizar endeavour otra vez voy a obtener a otro pokemon bajo hasta un punto de hp mi oponente tienen las rocas si tengo otro pokemon con un punto de hp se va a morir en cuanto entre en cuanto entre el campo podemos quitar overheat y ponerle mag punch o podemos quitar close combat y ponerle mag punch o vacuum wave lo que ustedes quieran de nuevo dependiendo de lo que ustedes necesiten la prioridad junto con el set de endeavour es muy buena porque si un pokemon defensa si un pokemon entra que digas a no este sujeto va a ser más rápido que yo porque tiene hecho los escarpos más rápido naturalmente digamos jolteon entre jolteon recibe el endeavour queda con un punto de hp es más rápido que infernip si pero si tenemos prioridad con mag punch con vacuum wave entonces pues la velocidad no le voy a hacer de nada y de nuevo va a estar en un punto de hp blaze activado overheat va a pegar como el diablo siendo esta parte entonces si podría quedarme aquí y hacer muchas muchas combinaciones de ibis de objetos de movimientos de compañeros que puedan estar con infernip pero ese no es el punto al menos no con este pokemon que es tan versátil el punto es con suerte no sé tal vez mostrarles algunos sets que ustedes no habían pensado tal vez mostrar algunas combinaciones que habían pensado pero no las habían utilizado porque no sabían si iban a ser viables o no eso también es un juego de prueba y error y mucho de eso tiene que ver con el resto de su equipo si tienen algún set en específico que quieren compartir en vez de tomar el camino negativo y decir te falta este set que es mejor que todos los que tu pusiste ya ven que probablemente si porque nada más voy a hacer 6 o nada más estoy cubriendo 6 aquí si ustedes les gusta uno en específico si ustedes quieren compartir uno de los que mal les gustan háganlo en los comentarios ayuden a los demás los demás probablemente también les van a ayudar a ustedes y pues así se hace uno mejor compartiendo información aprendiendo de los demás entonces espero que este video les haya gustado de nuevo apenas el tercer video de este tipo que hago tenganme paciencia con el tiempo van a salir más rápidos más concisos y me voy a trabar un poco menos así que yo soy rondo mexican gamer espero que este video les haya gustado y nos vemos en el próximo en el próximo video